Bien, ya regresamos con todos ustedes, gracias por continuar aquí en la señal de CN6 Noticias y como lo dije antes del corte comercial, el día de hoy realizaron su clausura el jardín de niños en Miguel Lerdo de Tejada, esto es en el cerrito donde estuvieron autoridades educativas y fue la madrina de generación, Miriam Mendoza Uchin del Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Guerrero, ahí pues realizaron los honores a la bandera, el tradicional pase de lista donde estuvieron padres de familia, los padrinos y los amigos, los diferentes amigos ahí en en el jardín de niños de esta generación dos mil dieciséis, dos mil diecinueve, vamos a dejarle con algunas imágenes. En la representación de la supervisora escolar número cincuenta y cuatro, fuertes los aplausos de esta comunidad, fuertes los aplausos de padres de familia. directora de la escuela primaria, Ignacio Manolac Camin, Manolac Caminan. ¡Gracias! ¡Gracias! En cuenta, esta aventura se empezó a terminar y que poco nos acercamos a unas grandes queridas, emocionados porque nos esperan grandes momentos, nuevos amigos y más personas maravillosas. Gracias a vuestros papás, gracias a vuestros maestros, gracias a vuestros amigos. Gracias. 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 Gracias a todos ellos por su dedicación y entrega en este plantel educativo. Gracias. 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 Yetzei Morales Rivera. Los presentes, pues primero que nada, agradezco a Dios por darme la oportunidad de ser madrina de la generación 2016-2019 de esta honorable institución, Miguel Lerro de Tejada. Es un placer para mí el ser partícipe de este evento, al que niñas, niños y padres de familia unen de forma muy especial. Y no es para menos, pues el día de hoy se concluye una etapa muy importante en la infancia de estos pequeños. A quienes hoy me congratulo en felicitar y decirles, niños, que sigan en el camino de la educación. Con el apoyo de sus papás, ya que la educación es la mejor arma ante los problemas y retos de la vida. Felicidades también al personal de la institución por el trabajo realizado en el ciclo escolar, a la directora y por supuesto a las y los maestros que hacen posible con su trabajo y constancia diaria que todo el conocimiento llegue a nuestras niñas y niños tecpanecos. A las autoridades que estuvieron apoyando en este ciclo escolar, aquí a Tardín de Niños, a los padres de familia, decirles que gracias por ese apoyo, por ese entusiasmo, porque yo creo que sin ustedes no hubiera sido posible el avance, el logro de esta meta que hoy su niñón logra. Y quiero decirles, niños, a ustedes, verdaderamente no hay palabras. Es un día muy emotivo. Dentro de nosotros como maestros quedan sus recuerdos, quedan sus risas, quedan sus sueños, sus pláticas y yo creo que la mejor manera de despedir a alguien es bendiciéndolo. Alana Alexander Romualdo Escamilla Rebeca Ariel Rodríguez García Jesús Antonio Rosas Moreno Jesús Antonio Rosas Moreno Jesús Antonio Rosas Moreno Jesús Rodas de la O Pues ahí estuvo la clausura, ahí en el cerrito. Muchas felicidades a todos los niños que terminaron su curso el día de hoy también. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Impálogo Pierten CC por Antarctica Films Argentina